En esta charla sobre la soberanía energética, bienvenido a Ángel, este fue Salvador Allende, explicó a todos. Bueno, buenas tardes, me da gusto, tristeza recordar Salvador Allende, vuelto de Estado en Chile, se acaban de cumplir 50 años, de perfeccionar el camino de la búsqueda de la soberanía, de la independencia, recordemos que detrás del golpe de Estado en Chile está el cobre, uno de los minerales más utilizados en este momento para la transición energética, un mineral imprescindible para los autos eléctricos, para la generación de baterías. Y bueno, Salvador Allende lo recordamos, recordamos la lucha del pueblo chileno, y me da gusto estar en un foro de lectura, y ahorita vengo corriendo del Centro Médico siglo XXI, acabo de compartir micrófonos con Juan Carlos Monedero, que va a estar al rato, y ahorita se quedó, allá al lado estaba Marcia Arriaga, gran impulsor de los libros de texto de la nueva escuela mexicana, en el que la derecha mexicana ha hecho un gran escándalo, es una derecha ignorante, mentirosa, no nada más en el sector educativo, en el sector energético, en el sector salud. Todos los días y a todas horas, mienten. Yo tengo estado ya de la lectura, vengo a hablarles de energía, me parece una idea magnífica de La Brigada para Leer en Libertad, de Paco Ignacio, de Paloma, hemos estado ya en otros estados, siempre con La Brigada, en nuestra clan, y es siempre interesante, porque uno viene aquí a hablar de literatura, de sociología, ahorita vamos a escuchar a celular, de historia, de poesía, pero nada de eso habla aquí de energía, o de matemática, o de física, la próxima presidencia de México es una física, y no me refiero a la clasiaria, porque miren, cuando uno, cuando uno trabaja las cuestiones del texto, yo tengo un espacio sin censura, todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, y ahí demostré el plazo de la señora Joaquín Valdez, que no merece el título de ingeniera, y que no tiene que ver con los textos, porque esa señora, que aquí en la ciudad de México, dijo que su regla de oro era ni cumbres, ni raperos, ni huevones, hoy descubrimos en primera, se tituló 25 años después de terminar la carrera de sistemas computacionales, yo no sé cómo se lo permitió a la UMA, yo soy profesor en ingeniería en sistemas computacionales, me corto uno y la mitad del otro, de mi idea de mi libro, de que la señora en 2010 no estaba actualizada, en mi artículo de la semana pasada, en el Universal del Centro Héctor, que tituló esto, y tal vez no sabe programar en Python, los que conocen un poco de lenguaje de programación saben que me refiero, porque no, no sabe, y yo le mostré, usando un instrumento que los académicos utilizamos, su ritmo, 36% de similaciones, más del 15% de un texto copiado, es plafio, absin-dentai, 20% plafio de a breve, y el informe que presentó Cáscindalos de 77 páginas, mentira, mentira, que solamente fueron 6 párrafos, no. copió texto de manera vulgar y huevona y corrupta, de 115 fuentes de información, entre ellas de las más safas, donde van los alumnos huevones de vacillerato a copiar texto. Bueno, hasta yo le conté a mí, a ver, en primera no mereces el título de ingeniera, ni siquiera entiendes el significado, que no lo tengo por a destrozar en cualquier debate, porque no tuviste ignorancia, no conoces ni de ingeniería ni del sector energético. La señora sale, pues su informe fue del 2010, que si la ONU le pide que vuelva a presentar el trabajo, lo va a presentar, como si estuviéramos en la secundaria, se tardó ya 25 años, y ahora 38 años después la señora dice que va a volver a presentar un discurso para titularse ingeniera en computación y dice que va a resolver el problema del agua, y es la señora que dice, ya, solo, contento. Bueno, yo le metí a don Dorita del Centroamérico siglo XXI, del cuarto encuentro de las izquierdas, y San Carlos Monedero, que va a estar en la tarde, daba cinco pilares del neoliberalismo. Uno de ellos dice que es justamente la cuestión de lo público, lo privado, guau. Y eso es para la señora Cecil Galdés, que cree que ya se nos olvidó lo que hizo el pan y el PRI cuando estuvieron en el poder. Va la señora a la retinería Olmecón, en dos votos, con un bidón de gasolina, y dice, no hay gasolina. A ver, tú eres panista, porque la señora quiere presentarse como ciudadano. Yo soy fundador de Moreno y también soy ciudadano, o sea, qué, qué importante que estamos en un partido político, no somos ciudadanos, somos ciudadanos. Sí, pero la señora fue delegada en la Miguel Hidalgo, postulada por el PAN, es senadora plenimonial, por el PAN, fue candidata al gobierno de Hidalgo, por el PAN, estuvo en la coordinación de pueblos indígenas en el gobierno tamista de Vicente Ford, y nos viene a decir que es yu-da-dam, a la manda. Y su ignorancia es tan tremenda, que no sabe diferenciar entre una gasolinería y una refinería. Y entonces van a querer comprar gasolina en una refinería, que es como si ustedes fueran a querer comprar jamón en una forretería o van a comprar fernillos en una cremería. Vean la ignorancia de esta gente. A la señora F. Hidalgo, que es del estado de Hidalgo, ya se olvidó que su partido en PAN le prometió en este caos construir una refinería. Le pusieron nombre, la refinería bicentenario. Se gastaron 12 mil millones de pesos, y lo único que fueron capaces fue de construir una mugrosa barba que se está cayendo. Y que todos los que circulan por el Arco Norte, la pueden ver. Esos son los caminos que infectaron el Céptico Ángel. Le hacen fuchi, 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 a todo lo que sea público, pero cuando agarran un hueso, no lo sueltan y meten a toda su parentela porque son nepotistas hasta la pared del frente. Entonces, despotrican contra lo público, desde lo público. Cuando llegan al poder, se aumentan los sueldos, como los de la que están aquí, Supremo Corte de Distrito de la Nación, 700 mil pesos, sumándoles sus prestaciones, dos suburban blindadas que les tenemos que pagar cada dos años, contratos de 500 mil pesos para darle mantenimiento a masquetones, 3 mil pesos diarios de comida que les pagamos. Esa es la derecha. Gobierno mal, administra mal. Si aquí de esta transmisión la señora Fécil Gálvez les diría, no, no, a ver, lo público está mal administrado cuando lo administran ustedes, porque les entregamos una de las mejores petroleras del mundo, tan buena pena que no pudieron destrozarla en los 36 años de neoliberalismo, tan buena pena que se le metía a este país el 35% del presupuesto del gobierno federal durante décadas. Porque a todos le debemos el 35% de todos los hospitales públicos de este país, el 35% de todas las escuelas, que no se hagan un... los hispanistas nos deben una explicación. En dos textos de Focs y de Felipe Calderón recibieron cuatro, cuatro billones de pesos de ganancia por la venta de petróleo en el exterior. Solamente por eso, no estoy hablando ni de las ventas sin traernos ni de las petroquímicas. No. Solo la exportación de petróleo, Focs y Calderón recibieron ocho billones de pesos. Preguntémonos en qué se gastaron en dos años ocho billones de pesos. Casi un billón por año, ¿en qué se lo gastaron? ¿Dónde están las grandes obras del hispanista? Se trice Barba de 12 mil millones de pesos, La mugrosa Estela de Luz, mil millones de pesos. ¿Qué hicieron? ¿Un aeropuerto? ¿No? Este gobierno le dio la voz, ¿eh? El AIFA. Y ya el AIFA es el aeropuerto, ya le bajó, desbancó a Guadalajara como el principal aeropuerto de carga del país. Y se está construyendo otro en su mundo. Y se está construyendo un ferrocarril de 1.500 kilómetros de longitud. Ese no lo tiene ni Alemania. Alemania no tiene trenes de 1.500 metros de longitud, porque Alemania no tiene 1.500 metros de longitud, porque de sur al norte andan por ahí de los mil millones. No lo tiene Italia, no lo tiene España, no lo tiene México. ¿En qué se gastaron los panistas? 11 billones de pesos de ingresos petroleros. Porque si sumamos que a Alemania pidieron prestado dinero, porque le dieron una deuda de 11 billones de pesos, y si le sumamos el sexenio de Puebla Nieto, apoyado por los panistas, que llegó con un fraude electoral de monos, avalado por el INE, porque se gastaron mucho más de lo que permitía la ley, estamos hablando de 15, 15 billones de pesos, 15 billones, solo en los últimos tres sexenios. Y no construyeron el tren rápido México-Tolucos, ni nada, ni puertos, ni aeropuertos. El tren rápido México-Tolucos fue presupuestado en 30 mil millones de pesos. Se fueron los inútiles, se gastaron 60 mil millones de pesos para construir solo la tercera parte de este tren. Si en 2018 se hubiera cerrado seguido gobernando el pan o el tren, este tren rápido México-Tolucos, ni lo iban a terminar ni si yo en este sexenio, y ya se habrían gastado 180 mil millones de pesos. Seis veces más de lo que le habían presupuestado. Son inútiles. Teníamos seis buzinerías. Y México que era autosuficiente en gasolina y el diésel. ¿Qué quiere decir? Que en este país se producía la gasolina y el diésel que consumimos todos los días 130 millones de personas en 32 estados de la república. No teníamos que comprar de la extranjera ahora. Pero son inútiles que comenzaron tan mal que fueron descuidando las refinerías. Y las dejaron produciendo a una tercera parte. Esto no se arregla de la noche a la mañana. Dejaron 12 mil tomas clandestinas porque se robaban dinero de pesos. Es robarles dinero a ustedes y a mí, ¿no? Con todo, se robaron por el guaticón 60 mil millones en ese sexenio. Con Felipe Calderón, 120 mil millones. Con Peña Nieto, 300 mil millones. Estamos hablando de 500 mil millones de guaticones. Hoy en día los programas sociales, apoyos adultos mayores, bocas a estudiantes, tienen un monte de 400 mil millones. Acá estamos hablando de 500 mil millones, ¿no? Y acá estamos hablando de 15 billones. Estamos hablando de 30 veces más lo que cuestan los programas sociales. Administraron de manera pésima. Abandonaron la refinería. Y, como el país sin gasolina y sin indígenas se paraliza, el país sin energía eléctrica se paraliza, pues entonces tenían que comprar en el exterior a los cesanos. Seguramente así como Maldiosario Beltrán, Maciose, y Roberto Mandrazo, Maciose, dejaron contratos para que el sector público les compraba en medicinas a ellos, sin ser químicos, farmacoriólogos, sin producir medicinas, sin tener laboratorios, porque lo único que hacían comprar en medicinas, es lo mismo con gasolina y con el bico que estábamos importando, más ni más ni menos que 600 mil millones de pesos que importamos de bico en gasolina en el último año de ese año. A la unión, 600 mil millones de pesos. Y los mismos ya que no están en valor. Por los apoyos adultos mayores, que están de 400 mil, más de 100 más de 100 mil millones de pesos. El gobierno de la 4T, hay que decirlo, les ha dado una lección a estos antipatriotas, corruptos, ineficientes huevones rateros. Porque este gobierno en 5 años ya rehabilitó 6 refinerías. Construyó una refinería para procesar 340 mil barriles diarios, con dos años de pandemia, donde el mundo y todas las cadenas productivas estaban paralizadas. Yo quisiera que estos idiotas nos dijeran qué país del mundo construyó una refinería en 4 años, tomando el periodo de la pandemia. Los equipos se pasaron de Holanda, de la India, se pasaron de Italia, se pasaron de Monterrey, se pasaron de Nueva León. O sea, aquí no entró todo y eso lo hizo ese gobierno. Y no solamente eso, se compró una refinería en Texas, del parque. Que ya se pagó. Y cuando se compró, ahora hay un poquito, están gastando el dinero. Hoy se escandalizan del endeudamiento de Temos. ¿Ustedes lo engolgaron? A Temos le quitaban más del 100% de sus ganancias en el pago de impuestos, para que los grandes macizones en este país no pagaran impuestos. Entonces, como los grandes macizoños dejaron de pagar 250 mil millones de pesos al año, se los quitaban a Temos para que estos no pagaran impuestos. Es una administración. No invirtieron. ¿Y en qué problema nos metieron? Oigan, en 1938, cuando se analizó el patrón de nuestros abuelos, nos dejaron un número en Inicia. Y eso lo dijo muy claro Adolfo López Mateo, que sí, en este sófalo, en los años 60, cuando dijo, nos encontramos en el 100%, pero los mexicanos, ahí les dejo la energía eléctrica, hasta la siguiente, pero la van a tener que defender, porque la derecha, los antipatarios, patriotas, van a poder revertir el proceso de más plenar mostraciones. Les aposto, la misma noche del 18 de marzo de 1938, que se analizó el petróleo, esa misma noche que estaban reuniendo en los Estados Unidos, para ver cómo iban a revertir ese proceso. Y uno de ellos fue financiar la creación de un partido político, el Partido Acción Nacional, que fue fundado por abogados de empresas transnacionales del sector petrolero, para revertir el proceso. Porque lo que hicieron en 2013 con su reforma energética, no es casual, es un proceso que viene desde 1938, en el que los norteamericanos necesitaban una clase política mexicana, traidora en su patria. Por eso hicieron fraude con Salinas de Vortario en 1968, y por eso hicieron fraude en 2006 con Felipe Calderón, y por eso hicieron fraude en 2012 con Enrique Salinas de Vortario. Luego ya les dieron la orden, órale, perritos salderos, órale, ábranme los contratos para nosotros. Vayamos a abrir contratos a Estados Unidos. Siren, toda la bronca que está ahorita con Huawei y la red 5G, hasta metieron a la cárcel a la hija del dueño de Huawei. El día que los pines le intentaron comprar a los Estados Unidos la tercera petrolero en Los Ángeles, brindaron diputados y senadores norteamericanos, republicanos, demócratas, de Biden, de Clinton, de Obama, de Trump, y dijeron, ni madre, ni madre, no podemos entregar a nuestra tercera petrolero a los Estados Unidos. Y el día que la empresa rusa Luke Hoy intentó comprar a la española Red Sol, a la que Felipe Calderón y si Artina Kessel de Litán les abrieron aquí las puertas, salió el líder de la derecha española del Partido Popular, Mariano Rajoy, y dijo, no podemos poner ni nuestro petróleo, ni nuestra energía, ni ni nuestra voz, ni nosotros. En manos de estas mujeres. Nos convertiríamos en un país de fin. Eso hacen las derechas extranjeras. No creemos que todas las derechas son anti-mercionalistas y anti-patriotas. No. Esos no son los mexicanos del pan del PRI. Esos son. Porque son huevones. ¿Para qué abren el sector energético? ¿Para qué permitieron que privados comenzaran a generar energía eléctrica en este país? ¿Por qué estos señores de la Suprema Corte Ejecutiva de la Nación parece ser que han estado viviendo en Marte, o en Plitón, o en la Luna? Porque el artículo 27 constitucional vigente hasta 2013 decía claramente que ningún privado podía generar energía eléctrica en este país para venderla públicamente. Ninguno. Esa decía la Constitución hasta 2013. Aún, pero cuando salen la reforma energética, oh, por eso, los privados ya estaban generando el 55% de la energía eléctrica en este país, violando la Constitución. Aún, cuando me preguntan, privados, cuando ellos dicen, es que vamos a abrir el sector energético a los privados, yo les digo, a ver, denme cinco nombres, cinco, de empresarios mexicanos masizones del sector energético. Cinco. No van ni uno. ¿Y saben por qué? Porque no existen. Modificaron la Constitución en 2013, pero son huevones porque no quieren invertir, no llevan con cuentas de que quieren sacar petróleo de aguas profundas. A ver, estúpidos. México tiene petróleo en tierra y en aguas con muros. ¿Qué me vienes a contar de aguas profundas? A ver, ¿por qué de ese 55% de generación de energía eléctrica generada por particulares en México, por qué el 99.9% son extranjeros? Por huevones. A ver, yo quiero saber que me digan dónde están los empresarios mexicanos que en 2014, 15, 16, 17 y 18, antes de la llegada del gobierno de la 4T, ¿dónde están sus parches de generación de energía eléctrica a partir del viento o del sol? ¿Y lo hicieron en gas? ¿No? ¿Construyeron una refinería? ¿No? ¿Fagieron petróleo de aguas profundas? ¡No! Lo que estos tipos hicieron simplemente es abrimos los contratos y se los entregamos a los españoles, de Iberdrola, de Naturgi, de su perro, a los japoneses de Mitsui, de Mitsubishi, a los italianos de Eni, a los franceses de Total Energy, a los coreanos de KST, y le entregamos, síguense nada más que estupidez de lo que es entregar el sector norteamericano. ¿Escuchaba esto finalmente? A un tipo que se llama Germán Martínez, senador, que fue director del Seguro Social y que Andrés Manuel lo quitó porque quiso llegar a lucrar con la salud de los mexicanos. Se pensó que todavía estaba gobernando el país. Bueno, pues ese señor, ese señor, vaya a decir, lo dijo en televisión, de esos que mienten todos los días. ¡Ay! Este Andrés Manuel no cumplió. Dijo que iba a bajar el precio de la gasolina. A ver, luego que diera enfrente le daría un papel y le diría ¿Cuándo Andrés Manuel dijo que iba a bajar el precio de la gasolina? Porque a toda la gente que dice eso, miren, la derecha es como ignorante, porque así como Germán Martínez, no es Germán Martínez, me tocó un debate en Televisa con un doctor en Derecho, doctor en Derecho, licenciado en Derecho, me decía un doctor en Derecho, profesor de mi universidad. Y dijo la misma tontería. Ojo, hoy la gasolina cuesta el doble. Digo, a ver, a ver, si pasaste por la primaria, la maestra Luquita te tuvo que explicar que el doble es que multiplicas por dos. Te apuesto que si salimos acá afuera, hay gasolinero donde la gasolina cuesta 20 pesos con 50 centavos. Si aumentó el doble, eso quiere decir que cuando llegó Andrés Manuel la gasolina costaba 20 pesos. O si no entendiste de esa manera, dime en dónde compras gasolina a 41 pesos el litro, porque ese es el doble. Doctores en Derecho que forman a futuros abogados, algunos de los cuales van a formar ahí los retos de magistrados, diciendo esta carta de tontería. Y sabes Germán Martínez, dice yo compré la gasolina 23 pesos. A ver, a ver. Primero, ¿a quién se la compraste? Porque si le compraste gasolina a British Petroleum, ¿por qué le reclamos al gobierno de la 4T? Vete a hacer tu desmerga a Londres. Y si compraste un total energy, vete a París. Y si cargaste gasolina en una gasolina de Robson, vete a Barcelona, vete a Madrid. Y si compraste con Goose, vete a los Estados Unidos. Porque vean en qué se convirtió en su reforma energética. Lo único que hicieron fue que entregaron una persona aparte de las gasolineras de Tonic a empresas transnacionales extranjeras. Por ahí ya no están, pero los lunes, en la mañanera, cuando salía Ricardo Fécil de la Profeco, ¿quiénes tienen los precios empleados? Hasta antes de la reforma energética de 2013, el litro de gasolina indice la municipal de la cruz, era lo mismo que en Pinaida, no en Centrobetaro, o aquí en Naucalpan. Era un precio único. Y dependía de todo México. Pero con la reforma energética, que apoyó a Germán Martínez, ellos destruyeron el precio único, sacan su jalada de liberalización, donde cada quien vende la gasolina al precio que le da la gana, pero también ahí es culpable quien va y les compra. ¿Cuáles son los efectos de gente como Germán Martínez? Que no se haga. A ver, toda vez que le compramos un litro de gasolina a British Petroleum, el peso de ganancia, ah, perfecto, el peso, el peso de ganancia, termina el nombre, es algo elemental. Si vemos un peso por cada litro, y ustedes cargan 50 litros, esos 50 pesos ya no terminan ni en el Seguro Social, ni en el LIC, ni en ninguna secundaria pública, ni en los colegios de vacaciones, ni en la nada, olvídense. Cargar gasolina en gasolinas extranjeras es quitarle a nuestro gobierno dinero. Ah, pero luego si no hay más dinero, le hicieron hacer una gran contradicción. Y luego, ¿a qué dinero los extranjeros? a hacer una cosa que los mexicanos habíamos hecho en los últimos 80 años, que es venderles nuestra propia gastronomía. Miren, retomo a San Juan Carlos Monedero, el área de la batalla de los relatos, de las narrativas, las mentiras. Yo siempre cito a Nicoló Machiavelli en su libro El Príncipe, que decía, para engañar a alguien necesito, del otro lado, alguien que se deje engañar. Y si a mí me engañan, con todas mis tonterías, también es mi culpa, porque me estoy dejando engañar. Hoy en día, con las seis mil, con esta mentira, una tras otra, tras otra, ¿por qué minten? ¿Por qué miento televisa? ¿Por qué miento latinos? ¿Por qué miento el pan? ¿Por qué miento Geno López-Garagán? Pues porque, quizás hay algunos incógnos, de venderles estos relatos altos. Cuando abren las gasolineras extranjeras en México, yo escuché a gente, con doctorado, de mi universidad, que no hay un que abre esta gasolina, que compre un British Petroleum, mis coches funcionan mejor. Y me dice, a ver, a ver, voy. No hay un músico contra gasolina, que proviene del petróleo del mar del norte. A ver, a ver, tenemos neuronas y cerebro, para hizarlos. Esa es la diferencia entre nosotros, y una silla inanimada. que nosotros pensamos, a ver, si aquí un ciudad de México, o aquí adelantito, hay una gasolineras, de British Petroleum, de dónde sacas, que la van a traer del mar del norte. Ok, sacan tu petróleo del mar del norte, lo van a resignar allá, porque aquí, no tiene resignerías, es British Petroleum. Lo que ya te lo van a resignar, ¿eh? Bueno. Y luego, lo tienes que transportar por el Atlántico, ¿a dónde? A Veracruz. Y luego, o a Ciudad Madera. Y luego, ¿cómo lo traes a Ciudad de México? Si no tienes el diaducto, el tipo. Ahora, ¿y tú crees que te la van a vender al mismo precio, que la gasolina que viene de Tula, Hidalgo? Por favor, ya el costo del transporte, te destrozó el precio. ¿Qué te está vendiendo British Petroleum, y gasolina de Pémer? Y total, ya salimos de que hemos, con el agravante, de que la ganancia, termina, en el extranjero. Puede ser, puede ser, pero por la manera, porque en los que hemos estado defendiendo, en los sectores energéticos mexicanos, yo me integré, al movimiento nacional en defensa del petróleo, donde estaba la reacción Ale, en 2007, cuando se da el primer intento serio con Felipe Calderón, de privatizar el petróleo. Bueno, 2007. En ese movimiento nacional en defensa del petróleo, muchos alertábamos, que la palabra soberanía, y el concepto soberanía, son palabras mayores. En el caso energético, es de miedo a muerte. ¿Quieres madrar a un pueblo? ¿Qué está haciendo ahorita, el régimen genocido de Israel? Quitarles de la electricidad, a un palestino. Deja sin electricidad, a los hospitales, a las incubadoras, a todos los quirófamos, a todos los aparatos de terapia intensiva. ¿Quieres ponerle rodillas a un pueblo? Quítale el gas, quítale su petróleo. Paralizas todo. Las fábricas, las casas, el transporte. Todo. Paralizas todo. Miren, la guerra en Ucrania, desatada por un golpe de Estado, en 2014. Esa guerra en Ucrania, no fue que renuncia, que van a ver, espérate, espérate. Porque eso fue el golpe de Estado, en 2014, promedido por los Estados Unidos. Y la gente del Donbass, no aceptó el golpe de Estado. Y la gente de Crimea, no aceptó el golpe de Estado. Y el régimen nazi de Ucrania, batallón a todos, los que participaron en la FFS Galicia, los que masacraron a 130 mil polacos en Bolivia, todos estos bombardeaban un día así, y el otro día también, el Donbass. Hasta que entraron los rusos. Bueno, pero esa guerra, es una guerra evidente de los norteamericanos contra sus familias. Porque la principal víctima de esta guerra, es el principal competidor de los Estados Unidos. Alemania, miren, yo siempre les digo, vean a los gringos ricos, vean a los gringos ricos, ¿Qué coches traen? Para proteger traen mercados buenos. Audi, BMW. Un gringo rico en la motocicleta no se compra una Harley-Davidson, se compra una moto alemana, BMW, y tampoco compran coches japoneses. Ellos andan por acá. Bueno, nos acordamos de ver que un pescado de kilómetros les voló el gasoducto Nord Stream 1, y el Nord Stream 2, que no lo utilizaron. Ese gasoducto le llevaba gas a Alemania en un gasoducto de mil kilómetros del homicidio. Gas barato para la industria alemana. A ver, yo descubrí sinceramente que alguien de Iztapalapa para estar en las filosofías tiene la capacidad de ir a sabotear en el mar del norte, donde hay un resto de frío. Ahí que no se va a ganar. Ahí ya salió, lo dice un norteamericano, está ahí un norteamericano. Ahí fueron los noruegos y los norteamericanos. ¿Para quién? ¿A quién servía este gasoducto? Alemania. ¿Lo fueron a boicotear para pegarle al cráneo? ¡No! ¡A Alemania! ¡Hoy se está haciendo Alemania! Fueron de limosneros, literalmente, ¿eh? Fueron de limosneros con un país pobre y jodido como Nigeria a pedirles prestadas plantas regasificadoras. Hoy la industria alemana está de reunión. ¿Qué hicieron los gringos? Le cerraron la llave de un gas al poder cesar. Órale. ¿Y ahora quién le están comprando gas los alemanes a los norteamericanos? O sea, y antes, la manera más fácil, más rápida, más barata de transportar el gas es por gasoductos. ¿No? Hoy los alemanes le están comprando gas a Texas. Los texanos usan plantas de liquefacción para convertir el gas en líquido y poderlo transportar en barcos especiales que hay pocos en el mundo para transportar gas líquido. Lo transportan a Alemania y es donde entra miseria que le prestó a los pobres alemanes plantas de regasificación para reconvertir el gas en gas y que pueda llegar a las casas. Esa es la manera de desarrollar en un país. ¡Ah! Andrés Manuel, ¿no quieres hacer esto? Puedes a gobernador gas con niños. Ya nos lo quieren. Nos la hizo el gobernador de Texas, Greg Abbott. Y nos la aplicó cañón. Acuérdense esta onda sólida 2021 en Texas. Bueno, el pan y el prima nos dejaron dependientes del gas texano, peligrosísima porque muchos dijimos ¡Aguas, eh! ¡Aguas! Porque ya que los texanos digan índices los titanos no les vendemos gas negotelino, los vamos a paralizar. Pues nos paralizaron. Tres días y medio Greg Abbott dicen ¡Dierro de la llave de lugar a los mexicanos! Quizás aquí los kilangos yo en todo estado los juridinos en el centro diciendo que no está nada. Fue en invierno, ¿eh? Madrearon madrearon a 2.600 empresas de California, de Truago, de Coahuila, de Nuevo León, de Sonora y de Cana Unipo. Daño a estas empresas por tres días y medio de edad, 54 mil millones de pesos. 17 mil millones de pesos diarios es lo que le cuesta a un país no tener gas. Comisión Federal de Electricidad tuvo que meterle 80 mil millones de pesos para recuperar el servicio. Tuvieron que retirar dos servoeléctricas en Coahuila y entonces sumenlos. Las empresas perdieron 54 mil millones. Comisión tuvo que meter 80 mil millones. Tres días y medio en gas cuestan un día sin gas. Un día sin gas. Y solo nos tocaron al norte, ¿eh? Solo al norte. No más para alzar en los demás. Pero hubo cortes de electricidad en 26 estados de la República, ¿eh? A Querétaro nos llegó ahora. y todavía estos no liberales la señora Sotin Gálvez con que ya solo TENES y ya solo Comisión Federal son los mismos que cerraron 10 puertas del centro y pero quien recuperó la electricidad en México fue una empresa pública Comisión Federal de Electricidad. Yo he entrevistado a dos líderes del suitorno Coahuila que nos decían que tuvimos que salir a restablecer la electricidad en los seis estados con temperaturas de 10 bajo cero. Con la miedo hasta la rodilla. Lo más duro no era esto. Era regresar a nuestras casas y encontrar muerto a un hijo a una hija a un padre a una madre a un hermano a un esposo a un esposo de hipotermia. Porque en 2021 murió el tiempo de hipotermia en los Estados Unidos así como está muriendo gente por hipotermia en Europa y así como este invierno va a morir gente en Europa por hipotermia. Pero en Europa no mueren por hipotermia. Mueren porque les privatizaron su sector eléctrico. y quien desvive las tarifas ya no es una empresa pública como lo era Endesa, análogo de Comisión Federal. Quien controla las tarifas es Fibergola, Máquinas. Y en 2021 aumentaron las tarifas de energía eléctrica cinco veces. Porque los privados lo que les interesa es el lucro no el servicio público. A ellos si le tienen que quitar la electricidad a un hospital se la quitan. porque tienes que pagar. Y si aquí nos dejamos de Comisión Federal de Electricidad o de los organismos que nos dan agua, olviden que lo duro es enfrentarse a privar. Aquí me contaban que prácticamente el monopolio del gas en Ciudad de México lo tiene la empresa española, que ni siquiera tiene oficinas, que todo lo tienes que arreglar por WhatsApp para que no te dan la cara y las tarifas las fijan desde Europa. Esa es la cuestión de la soberanía. Es una cuestión de sobrevivencia de una tortillería, de la tiendita de la esquina. Ahora sí, como se preguntó H. Cuentos, que no es el agruado de esta libertad. ¿Quiénes de aquí les gusta consumir habitualmente este regreso al tiempo? Pues ahí están. Las tienditas necesitan refrigeradores y los obligadores necesitan eléctricos y producir energía eléctrica necesitan gas, necesitan carbono, necesitan presas. Y este gobierno ha sido el más serio en este país. Y el más ecológico, más acarriado que digan todos hasta los de Greenpeace. No, este es un gobierno ecológico. Está cambiando todas las turbinas de las presas de este país para producir el doble de electricidad con la misma cantidad de dólares. Y este gobierno está construyendo cinco parques fotovoltaicos en Sonoro que forman parte del Ciudad de Sonora. ¿Dónde están los parques que construyó el PAN y el PAN? Pero hay una gran diferencia. Tenemos un gobierno que le está apostando a lo público, que está saneando las finanzas de Comisión Federal de PAN y todos salimos ganando. Todos, hasta los Isis de Santa Fe, salen ganando de tener precios de los energéticos estables. Y si nuestro negocio, nuestra empresa, nuestros alimentos no dependan de si puedo o no puedo pagar la electricidad. porque el día en que no podamos pagarle la electricidad, una familia no es de ahí. Un país no es de ahí. Entonces, hablar de soberanía no es cualquier cosa. Y hay responsables y hay proyectos de naciones. Por un lado, les quitamos el cordón indignical de Maximiliano que creen que los mexicanos no nos podemos gobernar solos y que van a sacar allá del castillo de Miramagre a Maximiliano para que te venga a gobernar. Son exactamente los mismos que dicen ya esto le contemos porque se la queremos entregar a este móvil. A Sony, a Gritestocroyum, a Total Energy, esperando que nos queden unas cuantas niñas. Porque no lo hacen ya gratis. No lo hacen ya gratis. porque seguramente ya no lo sobornan. De otra manera, cómo explicar que Inderdrola ha sido contratado como asesor a Felipe Calderón o a Cercina, que son... Hay como 40 funcionarios del sector energético mexicano que fueron unos inútil y que son contratados por empresas extranjeras como asesores. Felipe Calderón ni siquiera pasó a la Facultad de Derecho y Vicente Fox lo hizo el secretario de Energía. Y la señora Joaquín Valdez también nos debe de citar porque ella formó parte de ese gobierno. Ella nos debe decir en qué se gastó Vicente Fox 2 billones de ingresos petroleros y 1 billones que pidió prestados. Así que no se hagan. Bueno, pues muchas gracias. No me voy a alargar porque ya son las dos y ahorita sigo siendo ávila. Muchísimas gracias, Ángel Valero. De verdad, se va con su regalo de los otros libros y su regalo de esta feria. Gracias, Ángel, siempre por tu apoyo. Y no se muevan porque así saben que estos horarios son de renovo. Así que les pido, por favor, un aplauso enorme. Adelante, Madalia, adelante. Felipe, bienvenidos a esta feria de libros. Les pido, por favor, si me pasan compañeros, si me pasan un libro de Felipe Ávila y una de la hermana. ¿Cómo se llaman? Las pesitas, eso, cuando se ponen el libro. Yo solo llamo para mi nombre. Ahí.